Esta conferencia ahora será grabada. Este es un segundo instrumento de petróleo, que es el petróleo del Reino Unido, que es el Brent. En este caso, nosotros vamos a operar con el petróleo de Texas. Ya voy a explicar para los más nuevos cómo encontrar este petróleo en nuestra plataforma. Ok, entonces, perfecto. Vamos a comenzar un poco a analizar. Ya el inventario va a salir en 25 minutos. Ok, entonces vamos al grano. Ok, entonces quería comentar algunos datos sorprendentes sobre el petróleo crudo. Ok, que todo inversor debería estar al tanto. Ok, el petróleo es utilizado en casi todos los productos que se puede ver, incluso en el dispositivo electrónico que estás utilizando para ver este webinario. El petróleo es considerado una de las fuentes de energía más importantes del mundo debido a sus diversas aplicaciones y uso extensivo en la vida cotidiana. El petróleo no es solo una base para el combustible y la calefacción, sino que también se usa en ceras, lubricantes, asfalto y otros productos petroquímicos. De estos, derivados luego de que desarrollan productos más familiares como plásticos, tejidos de materiales sintéticos, etc. El dispositivo, el dispositivo eléctrico que estás utilizando para leer este artículo se ha encontrado con petróleo crudo durante gran parte de fase de producción en el avión, camión o tren donde fue transportado su dispositivo o a la tienda electrónica y de allí a su hogar. Para todo ese traslado requirió de petróleo. Las maquinarias que fabrican aparatos como teléfonos móviles y computadoras necesitan lubricante. Incluso en la manifestación de los zapatos que tienen puesto fue empleado alguna versión de petróleo. Los plásticos y las ceras, que son productos derivados del petróleo, se incorporan en el proceso de fabricación del calzado. Casi todas las plantas de producción requieren energía, calor para funcionar. Esta energía o calor a menudo se alimenta con gas natural, que es un activo que también operamos acá, y otro producto derivado del petróleo. Es realmente sorprendente que todo lo que se ve alrededor ha estado vinculado al petróleo en algún momento en su proceso de producción. Con esto en mente, es evidente que un crecimiento más dinámico de la economía global implica un mayor consumo del petróleo crudo. Entonces, un poco para que seamos un poco más conscientes de que realmente el petróleo es algo que lo utilizamos y precisamos de él más en el día a día de lo que a veces nos ponemos o detenemos a pensar. Quería comentar también cuáles son los cinco países responsables de casi la mitad de la producción del petróleo global. Estos cinco países son los que están viendo en la pantalla. El primero es Estados Unidos, el segundo es Arabia Saudita, el tercero es Rusia, el cuarto es Irán y el quinto es Canadá. Quédense con Canadá porque ahora vamos a hacer un comentario sobre lo que es el dólar canadiense. Ok, entonces, bueno, por otro lado quería mostrar también los principales países consumidores del petróleo. Ahora vimos lo que más exporta, correcto, ahora vamos a ver lo que más consumen. El primero nuevamente es Estados Unidos, el segundo que más consume es China, luego le sigue India, Japón, Arabia Saudita, Rusia, Brasil, como el país de Sudamérica que más consume petróleo, Corea del Norte, Alemania, como el país de Europa que más consume petróleo y luego nuevamente Canadá. Ok, muy bien. El precio del petróleo tiene una correlación con el dólar canadiense. Ok, como pudieron ver el dólar canadiense es un activo que trabaja mucho con el petróleo. Ok, tiene una vinculación fuerte con el petróleo y su producto interno bruto, que de hecho este viernes tenemos este reporte, el producto interno bruto canadiense está totalmente basado en el precio del petróleo que ellos exportan. Ok, entonces eso es algo que tenemos que saber porque a veces nosotros hacemos un análisis del petróleo y este mismo análisis del petróleo, si nos está funcionando, puede funcionar también con, por ejemplo, un activo o un par de divisas cuyo moneda base sea el dólar canadiense. Por ejemplo, si vamos a comprar petróleo, posiblemente sea también correcto comprar el dólar canadiense frente al yen japonés o el dólar canadiense frente al franco suizo, por dar un ejemplo. Ok, entonces esto es un hecho poco conocido sobre el petróleo, es que con frecuencia su correlación con el valor del dólar canadiense. Por lo tanto, cuando un trader está buscando identificar aspectos técnicos como la dirección de la tendencia, es posible que pueda encontrar información a través del análisis del comportamiento del dólar canadiense. Esta correlación existe porque Canadá es un país importante productor y exportador de petróleo a los Estados Unidos. Si el precio del petróleo sube sostenidamente, la economía canadiense podría hallarse en una posición favorable, fuerte y viceversa. Correcto, es lo que acabo de comentar. Ahora vamos a lo que son las proyecciones. Ok, el petróleo ahora tiene un objetivo alcista. Ok, un objetivo alcista y para llegar a este objetivo alcista, él va a llegar primero a algunos puntos donde nosotros vamos a estar poniendo los take profits eventualmente. Ok, aguantame un instante en línea. Como ustedes están acostumbrados a ver en nuestros webinarios, correcto, los webinarios que damos normalmente damos unos dos o tres objetivos, ok, y luego estaríamos nosotros viendo cómo llegan en el transcurso de unas semanas el activo a esos objetivos. Después que se llega a un parámetro, como estamos dando un parámetro que normalmente es un punto pivote o una resistencia, lo más normal es ver una corrección del precio. Ok, por eso solamente la gente con las cuentas más sólidas se les sugiere entrar directamente a dos o tres operaciones en el mismo activo a la vez y las que no, pues se les sugiere que entren a medida que se les va cerrando las operaciones. Ok, entonces voy a dar ahora antes de abrir las operaciones, chance para que las personas que tengan alguna consulta las puedan hacer en el chat. Ok, y bueno, yo estaría contestando si tienen preguntas sobre el volumen en relación a la equidad que tienen en la cuenta, si tienen preguntas sobre lo que hemos comentado hasta ahora. Ok, pueden hacer ahora en este momento preguntas mientras yo voy arreglando la plataforma MetaTrader 4 para ya abrir las operaciones. Ok, Rafael pregunta por cuánto tiempo es la operaciones. El primer objetivo que vamos a dar es un objetivo que va a buscar una resistencia, ahora van a ver en el gráfico, de 57.15, es casi un dólar de subida más o menos. Ok, para este yo creo que en las próximas 72 horas podría llegar el precio del petróleo. Ok, luego viene un segundo objetivo que lo vamos a abrir que es 58.76. Para este objetivo también vamos a dar un plazo de tiempo pero no ya de 72 horas sino de una semana. Ok, tendríamos que dar chance incluso hasta el próximo miércoles, posiblemente llegue en estas 72 horas a 58.76. Pero digamos que lo normal sería que se tome una semana y luego tres días, ok, sin embargo es muy posible. Ya lo han visto en webinarios pasado como decíamos esto y en 24 horas, 48 horas, el activo que analizábamos llegaba a sus dos objetivos. Hay un tercer objetivo que no vamos a abrir ahora en la cuenta pero se los dejo como dato. Ok, el tercer objetivo es 59 dólares con 18 como tercera resistencia, tercer techo a donde se debe dirigir el petróleo. Ok, hacen otra consulta acá en el chat, preguntan con 15 mil dólares cuántos lotes puede abrir. A ver, estimado, si usted tiene 15 mil dólares y solo, solo va a operar en el petróleo, usted puede abrir hasta 5 lotes. Si solamente vas a entrar con petróleo. Si vas a entrar con, digamos, petróleo pero ahora más tarde vas a abrir operaciones de las que enviamos de ejecución por mercado. O vas a entrar al webinario de mañana, que es el Producto Interno Bruto Americano, ok, que al final de la operativa les voy a dar más detalle. Entonces yo les sugiero que operes máximo con un lote para que tengas margen para entrar a otros activos, ok. Luis Eduardo Saucedo pregunta, ¿sería positivo o negativo el informe de petróleo? Mira, se espera un recorte, ok, se espera un recorte en la producción que sea más o menos como el de la semana pasada. Por tanto, si hay menos petróleo en los inventarios, eso quiere decir que el petróleo va a entrar en demanda, correcto. Y debería subir eventualmente el precio, ok. Tengo acá otra consulta, Franklin Cardoso. ¿Qué volumen debo manejar, Franklin? Dependiendo la equidad que tengas. Si estás más o menos con una equidad de, digamos, 10 mil dólares, como yo sé que usted está abriendo otras operaciones, no vaya a servir más de un lote. Ok, pues yo sé que usted está operando en otros activos, correcto. Entonces, muy bien. Entonces, vamos ya a entrar a lo que es a la plataforma, ok. MetaTrader 4. Para los que son nuevos, ok, y no hayan el activo, ok. Les comento. Un segundo en línea. Para, están haciendo otra consulta. Correcto. Eso es lo que voy a explicar justamente ahora. Ahora, cuando ustedes instalan la MetaTrader 4, normalmente vienen solamente divisas. Para buscar activos, hacen un clic derecho en cualquier par de divisa y le dan a mostrar todo. Ok, a mostrar todo. Se les abren mucho más activos, ok. Las divisas vienen con el fondo blanco. Luego vienen unos índices con el fondo azul. Y debajo de estos índices que tienen el fondo color como celeste, hay tres activos, ok. El primero es el Brent, que les decía, el crudo del Reino Unido. Ese no es el que vamos a operar. Vamos a operar el de abajo, ok. Que es el de Texas, ok. Abajo de él está el gas natural, para que sepan. Pero realmente lo que nos interesa es el petróleo de Texas, ok. Acá ustedes hacen un clic derecho y pinchan en ventana del gráfico y entonces ya ahí tienen el gráfico, ok. Nosotros hemos puesto, para lo que subieron en el webinario de la semana pasada en Booking, ok. Y vieron cómo poníamos un pliegue Fibonacci, ok. También estuvimos haciendo lo mismo acá con petróleo y estamos ubicando ahora en el canal, ok. Ahorita el soporte, ok, del petróleo es el Fibo 38.2, ok. Que es acá como pueden ver en la pantalla. Y el techo sería el Fibo 50, ok. Que es más o menos el tercer objetivo que les señalé, ok. En los parámetros anteriores, ok. Entonces vamos a abrir ya la primera operación. Que la primera operación va a coincidir con una media de 200, porque conocen este indicador técnico, ok. Y nos da este objetivo de 57.27, ok. Casi un dólar de subida. Entonces vamos a nueva orden. En caso de esta cuenta que es corporativa, abrimos con 20 lotes. Y ponemos el Tech Profit 57.27, ok. Y le damos comprar al mercado. Ok, primera operación abierta, primer objetivo, ok. Vamos a abrir el segundo objetivo que es hasta 58.76, que es más o menos este techo acá donde empezó la bajada, ok. Por ahí ya comienzo de mes, finales del mes de julio. Ok, entonces vamos a nueva orden. Eso fue a finales de julio, recuerdo. Y ponemos entonces en Tech Profit 58.76, ok. Comprar al mercado. Entonces ya tenemos esas dos operaciones, ok. Como les dije anteriormente, cuando las cuentas son sólidas podemos abrir dos operaciones a la vez. Con el volumen que vengo sugiriendo. Si las cuentas son chicas, si son cuentas por debajo de 10.000 dólares, entonces primero pregunten a su gerente de cuenta si les conviene abrir las operaciones juntas o si les sugiere abrir solamente al primer objetivo y luego abrir un segundo objetivo, ok. Eso es importante que consulten, no vayan a ser que tengan una cuenta pequeña y entren en dos operaciones en petróleo y dentro de la volatilidad pongan en riesgo la cuenta, ok. Entonces, bueno, básicamente son dos objetivos técnicos, asistas. El primero es un techo que alcanzó incluso ya el 13 de agosto, como pueden ver, y coincide con la media de 200. Y el segundo objetivo es un máximo que tocó el 31 de julio, el 31 del mes último, correcto, que pasó. Este mes ya también termina esta semana, ok. Y bueno, básicamente esos son los dos objetivos que estamos dando, ok. El primero casi un dólar de subida y el segundo lo propio. Ahora, bueno, tengo acá una consulta por el chat. El señor Luis Eduardo Saucedo vuelve y consulta cómo relacionamos esos objetivos con la situación actual de la economía. O sea, es decir, ahora el petróleo, como les comentaba, tienen unos objetivos asistas, ok. Ellos quieren subir, cuando digo ellos me refiero a los países que les conviene que el precio del petróleo suba, ok. Ellos quieren subir el precio hasta por lo menos unos 59 dólares el barril, más o menos, ok. Y bueno, por eso ellos evitan extraer tanto petróleo de la tierra y procesarlos en barriles, para que cuando se hace el inventario semanal, lo que hace es que encuentre menos petróleo con relación al de la semana pasada o semanas anteriores, y entonces el petróleo entra en demanda y de esta forma suba de precio. Si ellos siguen extrayendo petróleo de la tierra, ok, y siguen produciendo barriles de petróleo, se van a encontrar con una sobreproducción y el petróleo va a entrar en oferta y va a caer de precio. Eso sucedió mucho, digamos, hace un par de años, con esos acuerdos de la OPEP, donde todos se reunían en un país de la península arábica, quedaban en un acuerdo donde nadie iba a seguir extrayendo tanto petróleo de la tierra, pero cuando se daba la media vuelta, los países árabes seguían extrayendo, por eso el petróleo llegó a bajar incluso hasta 25 dólares el precio del barril, que es casi lo que cuesta producir un barril de petróleo. Producir un barril de petróleo, por promedio salen 20 dólares, entonces ya costaba 25 y iba a salir ya casi lo mismo que cuesta producirlo, ok. Entonces, por eso ellos normalmente tratan de controlar eso, ok. Bueno, preguntan acá por una orden pendiente hacia el tercer objetivo. Sí es válido, sí es válido. ¿Quieren un punto pivote? Bueno, yo pienso que si llega al segundo objetivo, correcto, que es 58 con 76, esperen corrección porque seguro va a haber corrección y luego pongan un buy stop en el mismo tech profit de 58 con 76, con tech profit de 59 con 20, por ejemplo, o con 15, por dar un ejemplo, ok. Cada quien conoce su margen. Ok, preguntan Franklin Cardoso, repite el primer objetivo. El primer objetivo es 57 con 27, estimado, ok. 57 con 27, primer objetivo que ponemos en nuestro tech profit. Tengo una pregunta aquí, Andrés Lisboa. Pregunta si hay que considerar, por ejemplo, el petróleo que está en China en sus puertos. A ver, el reporte que estamos viendo ahora mismo es el petróleo que hay ahora mismo en el inventario de Texas, de Estados Unidos. Entonces, estamos enfocados en eso. Como pueden ver, es el mayor exportador de petróleo. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Obviamente que si hay mucho petróleo en otros países como Rusia, como Arabia Saudita, como Canadá, pues eso influye, correcto. Pero en este caso, digamos, estamos enfocados solamente en el petróleo de Texas, ok. Voy a hacer unos tres comentarios antes de que ya empiece la noticia. El primero es que si aquí en la sala, y yo sé que hay algunos que sí, hay clientes que han participado en los webinarios que se hicieron en este mes de agosto, que ya está terminando, quería aprovechar la ocasión para darle la enhorabuena porque prácticamente todos los webinarios que se hicieron con operativa en vivo o sesión de trading en vivo en el mes de agosto, las operaciones llegaron al menos al primer objetivo, que eso se considera un éxito porque ya los segundos objetivos se sabe y se dice de antemano que son objetivos para dar rechances de tres a cuatro semanas incluso, correcto. Entonces, por ejemplo, la primera semana de agosto, ok, se hizo el webinario de lo que es la tasa de desempleo en Estados Unidos, webinario que realizó el señor Aldo Marín y fue exitoso. De hecho, lo que va de año, todos los reportes de tasa de desempleo de Estados Unidos que se han hecho, que se hacen normalmente el primer viernes de cada mes, han sido exitosos, ok. Entonces, luego de eso hicimos una operativa en vivo con lo que son los índices americanos, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, y también dimos un extra de una operación de oro, ok, en el activo de oro y esas fueron buenas, aunque todavía está fluctuando S&P 500 y Dow Jones. Nasdaq, por ejemplo, ya llegó al objetivo pronto y la operación de oro fue extraordinaria porque tomamos una subida bastante buena, correcto. Se hicieron en la cuenta corporativa 122 mil dólares, ok. Luego, la siguiente semana hicimos lo que es reporte de ganancia de las compañías Walmart y Alibaba y esas fueron también extraordinarias, especialmente porque llegaron a sus segundos objetivos en cuestión de 72 horas. Como dije recientemente, lo normal es que el segundo objetivo tome unas 3, 4 semanas. En caso de Alibaba y Walmart llegaron en 72 horas a los objetivos dados. Y luego la semana pasada, haciendo un análisis técnico, encontrando una línea de resistencia, hemos hecho un webinario para operar con Booking, ok. El primer objetivo llegó, el segundo no ha llegado, obviamente es un segundo objetivo bastante explicado, pero que ha estado con ganancias bastante buenas por si alguien quiere cerrar antes. Entonces, estamos terminando este mes, correcto, con este penúltimo webinario donde se hacen operaciones en vivos y el de hoy es en petróleo. Mañana es el último webinario con Trading en Vivo, ok. Y se va a hacer con la noticia del Producto Interno Bruto Americano, ok. Entonces, este webinario de mañana se va a abrir los portafolios para los que se inscriban en las próximas dos horas, ok. Van a recibir un correo. Incluso, antes de recibir el correo, pueden escribir cada uno de su cliente de cuenta para participar del webinario de mañana que es en Producto Interno Bruto. Este sí es ya el último, el último de este mes de agosto, ok. Y ya, bueno, ya para el próximo mes vamos a empezar con el primer webinario de operativo en vivo, ok. Va a ser el viernes 6 de septiembre. Primer webinario de operativo en vivo de septiembre, ok. ¿De qué se va a tratar? Pues, hombre, lo que se trata cada viernes, primer viernes de cada mes, tasa de desempleo de Estados Unidos para el 6 de septiembre, viernes. Ya pueden ir anotando, correcto, en sus agendas este evento para el 6 de septiembre. El webinario de mañana, si no me equivoco, es a esta misma hora, el de hoy, por si alguien quiere saber. De todas formas, lo vamos a confirmar por correo electrónico. Preguntan por acá qué es Buy Market, es comprar por mercado. Eso es, digamos, lo que tienes que presionar para esta operación que acabamos de realizar. Ok. Entonces, listo. Ya va a salir la noticia, correcto, en lo que es los próximos dos minutos. Voy a dar chance para que hagan las preguntas por el chat mientras esperamos la noticia que va a salir ya de forma eminente en los próximos dos minutos. Ok. Aquí alguien me pregunta sobre el segundo objetivo. Edgardo Flores. Estimado, para abrir las dos operaciones a la vez, tienes que tener una cuenta, digamos, con solidez. Porque si no, dentro de la volatilidad, puedes, si la cuenta es chica, puedes liarla. Yo le sugiero que le preguntes a su gerente de cuenta porque yo no conozco, no tengo su portafolio, Edgardo, no sé qué valor tiene esa cuenta. Por tanto, yo creo que es mejor en tu caso que le preguntes a tu gerente de cuenta si abrir las dos operaciones o solo te quedas con una en el primer objetivo. Ok. O dime por acá mismo qué idea tienes si yo te digo. Ok. Puedes decirme cuál es tu equidad. Cuál es tu, bueno, tu equidad. El balance puede ser, digamos, 50 mil, pero si tu equidad es 30 mil, entonces, es distinto, cambia, ¿no? si la cuenta es de bajo capital, entonces es mejor operar con el primer objetivo. ¿Cómo saber quién es mi gerente de cuenta? Supongo que el que está haciendo la pregunta es nuevo, ok. Normalmente su gerente de cuenta es la persona que le proporcionó este número de sala o le pasó este enlace para que entraras al webinario. Ok. Tengo acá otra consulta, Milton, que si puedo repetir el primer objetivo. Primer objetivo 57 con 27, estimado. Ok. Bien. El señor Lisboa, pregúntale, pregúntale a la persona que le mandó el enlace para el webinario, pero yo creo que ese es su gerente de cuenta. Ok. Entonces, vamos a chequear y ya les voy a comentar cuál es la noticia. Ok. Por ahora hay algo de volatilidad de volumen del petróleo. Excelente, estimados. Se esperaba que faltaran 2.000 millones de barriles de petróleo y faltan 10.000. O sea, salió súper positivo para el precio del petróleo. Ok. Cinco veces mejor de lo que se esperaba. Ok. El dato lo pueden ver por investing.com. Aguárdenme en un instante y yo les muestro. para que lo puedan ver. Ok. Realmente salió muy positivo. Gracias. Ok. Como pueden ver en la imagen, ok, se esperaba que faltaran menos 2.112 y faltan menos 10.027. O sea, es un dato bastante, bastante favorable para que el precio de petróleo entre en demanda y suba y suba de precio. Entonces, bueno, ya tenemos tanto el análisis técnico como el análisis fundamental es a favor de nuestra operativa. Correcto. Entonces, es cuestión de esperar a que el petróleo suba hacia nuestros objetivos. Entonces, correcto, señor Luce Eduardo Saucedo, la noticia salió muy positiva para el petróleo. Ok. No hay de qué, Milton, gracias a ti por estar acá en el webinario. Entonces, bueno, vamos a dar entonces un minuto más por si alguien quiere hacer otra pregunta en el chat y vamos entonces a culminar con este webinario del día de hoy. Las operaciones las dejamos trabajar, ya les digo ya, para el primer objetivo denle un plazo de 72 horas, posiblemente llegue antes, pero ese es el plazo de tiempo que se estima. Ok. Les repito, por favor, participen, traten de participar de la noticia de mañana del Producto Interno Bruto. Ok. Va a haber un webinario también operativo con otro analista y ya les vamos a estar enviando el correo electrónico cuál va a ser la situación y los horarios. Ok. Y el número de sala. Entonces, bueno, me despido y bueno, espero verlos en los próximos webinarios del mes de septiembre, también el de mañana. Ok. Y que tengan todos éxitos en sus operativas. Hasta luego. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!